Los proyectos buscan promover el crecimiento económico local sostenible e inclusivo, aprovechando los recursos existentes en la zona, pero que no son aprovechados, principalmente en Melchor de Mencos, Dolores, Poptun y San Luis, que están en la zona de adyacencia con Belice. Asimismo se incluyen comunidades de Livingston y Zabal. Estamos convencidos que la lucha contra la pobreza es un medio para prevenir el conflicto, porque el desarrollo y la paz van de la mano. Por eso, por primera vez, la Unión Europea está trabajando en la zona de adyacencia con actores de la sociedad civil, con el objetivo principal de apoyar proyectos que generen mayor desarrollo económico y social. Por ejemplo, lo que ya es una realidad es un proyecto de isoteponi, también tenemos un proyecto de cardamomo, y el más reciente es de aceite esencial de té de limón. Son tres proyectos que ya están en marcha y en perspectiva. Tenemos también uno de artesanías de madera y también tenemos uno artesanal que estamos llevando a expertos en hacer telares artesanales y al mismo tiempo enseñarles a hacer los tejidos. Por ejemplo, vamos en Livingston. Pero digamos, es un proyecto que creemos que también va a ser fundamental. Es un proyecto de producción de zapote, nance y paca.